¿Se han dado cuenta que cada año tenemos una película extraña en cartelera? Yo recuerdo hace dos años El demonio de neón, el año pasado estuvo voraz, son dos películas que tratan acerca de canibalismo y moda de una manera bastante rara y este año podría ser que Cómo enamorar una chica punk se lleve ese galardón. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Cyber Souls y cinéfilos, muchísimo gusto de estar con ustedes, yo soy Inés y el día de hoy tenemos una reseña de esas raronas, de esas películas extrañas y extravagantes, digámoslo así, Cómo enamorar una chica punk o cómo se llamó allá en Inglaterra, Cómo enamorar chicas en las fiestas. Pues la película trata acerca de tres jóvenes que están experimentando la adolescencia, ya saben, les gustan los despapalles, les gusta el relajo, acudir a lugares prohibidos y justamente en una fiesta pues están tratando de ligar chicas, de ver la manera de encontrarse a sí mismos. Dentro de todo ese rollo se pierden en medio de una noche y van a parar a una casa en la que se encuentran con seres bastante extraños. Estos seres supuestamente son extraterrestres tomando experiencias humanas. Y ahí es donde comienza toda esta historia de existencialismo y búsqueda del primer amor. Lo primero que me gustó es ver a Elle Fanning, la hermana de Dakota Fanning, esta niña que la han utilizado como artista fetiche, digo yo, ya que la he visto en películas muy raras. Una de ellas es la que les recomendé, El demonio de neón. Me parece que ella está tomando mucho más el camino de lo artístico, digámoslo así. Por otra parte tenemos a tres chicos, los cuales me pareció también excelente su actuación. Por momentos me sentí un poco en Transpoiring, claro por el acento inglés, por la manera en que está editada la película al principio nada más, pero sin ese poder estrambótico, estrafalario y loco de las drogas, ese viaje alucinógeno que normalmente tiene el director de Transpoiring, sino que aquí es más bien un viaje a través de la historia que nos va mostrando por medio de también ciertas canciones que vas escuchando, cosas que tienen que ver con esa sociedad de los años 70, con esa juventud de los años 70, esa pubertad que quiere ser experimentada, sin reglas, un tanto anárquica como normalmente era allá en Europa, pero con ciertos principios que no te permiten obviamente sacar todo a flote. Y eso es lo que pasa en esta relación, la cual yo diría que hay tres cosas importantes. La primera podría ser la rebeldía, la cual se muestra por medio de ciertas palabras, ciertos monólogos que tienen los personajes y un planteamiento un tanto extraño acerca de la anarquía y un virus y las bacterias y cosas así, que iba por muy buen camino, pero siento que les faltó como que cerrar la historia, como que darle más forma para que fuera trascendental. Por otra parte, la experimentación del primer amor, que también es hermoso el hecho de estar por primera vez tal vez con una nena o con un chico y ir viendo que se siente una caricia, un beso y cosas así. Se siente un tanto infantil, un tanto de primera vez, pero también siento que no sabe encerrar bien la historia y te quedas como con esa novia que, o con esa chica más bien, que querías que fuera tu novia, pero que de repente como que no quiere, como que, no sé, es como una niña y un adolescente al mismo tiempo y ya no sabes ni qué decirle y te deja simplemente confundido. Finalmente, el existencialismo también está en parte con los seres que están en esta historia, que según se los encuentran en una fiesta, son seres que están vestidos completamente de plástico y que hablan de cosas existenciales y de experiencias que están tomando cada uno de las colonias, porque son como cinco diferentes tipos de extraterrestres, digámoslo así. Todos son iguales, solamente están vestidos diferente. Esa parte tampoco se explota al máximo. De repente la película se volca a la experiencia nada más de la chica principal en la cual está tratando de encontrarse a sí misma y le presentan el mundo por medio de pláticas y una fiesta no tan trascendental como me hubiera gustado. Siento yo que si un extraterrestre tuviera ciertas horas para estar conmigo, pues no sería suficiente lo que sucedió en la película. ¿Cómo enamorar a una chica punk es un deleite visual? Ahí sí no tengo ningún pero, la fotografía está muy bien hecha, me gustó, como les digo, también la actuación, la cinematografía, cómo ponen la cámara, cómo te presentan a todos estos actores. Me late, me late mucho eso. Los colores neón muy al estilo de Atómica, por ejemplo. De hecho, los colores más que setenteros y pastelosos me parecieron como ochenteros. Más bien me pareció una estética muy a la que se está dando en Blade Runner y cosas así por el estilo. Si pudiera resumir en una oración esta película, podría decir que tal vez enamorar a una chica punk no aporte tanto a los temas que está manejando, pero es una grata experiencia visual con chispazos de existencialismo. Así de sencillo la podría ver. Creo que es una rareza de esas que si a ti te late ver cosas diferentes, pues te podría gustar. Desafortunadamente no hay un aporte total como me hubiera gustado para cerrar con broche de oro y dejarte algo en la cabeza que tú dijeras, wow, esto me explotó la cabeza por un instante. Y simplemente es una experiencia de 48 horas que viven estos chicos. Le voy a poner un 6.8. Me es difícil calificar este tipo de películas, pero me gustaría saber ahí en los comentarios, en la plática cinéfila, qué es lo que opinas tú de esta cinta. Eso es lo que más me ayuda también a que obviamente estos videos se posicionen, que tú dejes tu comentario. Y claro, que te suscribas al canal si te gustó esta crítica. Si activas la campanita, pues también me ayudarías muchísimo. Y finalmente que te unas a mis redes sociales porque voy a tener mucho contenido extra de videojuegos. Próximamente vamos a hacer gameplays y también de cine, por supuesto. Cada semana tenemos un estreno más. Yo soy Nes y nos vemos en el próximo y extraño review.